¿Cómo armar a Klee? Si en la actualización 3.8 de Genshin Impact tomaste la decisión de tirar por la chispa brillante Klee, aquí te recomendamos cómo buildear a la mejor amiga de Dodoko. Como artefactos puedes buscar el set completo de Bruja Carmesí o solo dos de Bruja Carmesí y dos más que te den ataque. Por ejemplo, final del gladiador o reminiscencia de la purificación. Las estadísticas a priorizar en cada artefacto son En el reloj, ataque porcentual. En la copa, bono de daño pyro o ataque crítico. En el sombrero, probabilidad de daño crítico. Para las armas de 4 estrellas podemos usar Sinfonía de los Merodeadores en R5, Ágata del Peñasco Oscuro o Perla Solar y de 5 estrellas, Oración Perdida a los Vientos Sagrados o Axioma de la Kagura. En sus talentos te recomendamos subir Básicos, Elemental y Ulti. Los tres son importantes. Ahora sabes cómo armar a Klee. Diviértete derrotando enemigos y explorando el mundo de Teybat descargando Genshin Impact ahora mismo.